En directo, el expresidente Pedro Castillo acusó hoy a la Fiscalía de ser un colaborador eficaz del Congreso y del gobierno de facto de Dina Boluarte. El exmandatario hizo esta afirmación durante la audiencia virtual en la que el juez supremo Juan Carlos Checley evaluó su pedido para que ordene a la Fiscalía admitir varios medios de prueba que presentó su defensa legal en el proceso penal que se le sigue por el fallido golpe de estado que protagonizó el 7 de diciembre del 2022. Escuchemos al expresidente Pedro Castillo. Y estoy dándome cuenta cada vez más de que en el caso de Castillo, para Castillo la ley y para mis amigos su café, hoy estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborador eficaz del Congreso y de este gobierno de facto. Ha habido todo un plan, un complot, donde hoy el pueblo se da cuenta quién es quién. Porque primera vez en la historia del Perú, donde un gobierno viene del interior del país porque no se sometió a los grandes intereses de ciertos, de los grupos de poder, porque no le dio a la prensa lo que la prensa pidió en el Palacio.